hey buenas a todos soy mike eco o mike como me queréis llamar os traigo ahora un unboxing que me he comprado esta tarde una cámara y un micro con casco chat pack es compatible con windows 8 bueno aunque ponga windows 8 por atrás pone vista y windows 7 no sé si veréis por aquí abajo los simpson porque es que para poner la cámara el móvil no está aquí la torre de todas las temporadas bueno está bastante bien el pack porque ahora creo que voy a hacer con facebook aquí veis la caja me ha costado la verdad 15 euros a ver un momento chavales y pone tiene está convertible con windows 8 7 vista o xp y aquí ya esto todo en inglés y pone lo único en español pone paquete para chatear que incluye cámara web y auriculares con micrófono apto para aplicaciones de chat y videoconferencia bueno me queda poca batería entonces lo vamos a abrir rápidamente que no sabía lo que abrir vamos a verlo con boxing lo voy a hacer solamente de pokemon de cartas pokemon sino que voy a hacer de todo puede que también de videojuegos que me compre antemente guau está a ver aquí está es que lo único a ver aquí o perfecto vale voy a sacar la caja de plano bueno ya está a ver en otro papelito si ya está en la caja no sirve para nada un momentito es que está aquí vale esto es esto es como la instalación ya lo veré y esto es lo que me importa me sacamos esto el casco están normalitos malitos yo grabo con un micro pero esto me gusta más que lo voy a utilizar pero y aquí está la cámara ahora veremos el papel vaya perdón el momento que es que tenía este muñequito soy un fan de star wars soy fan de todo perdóname bueno este es el micro es también como lo he enseñado antes es flexible voy a sacar si lo puedo sacar estoy abriendo de pie porque si no no veo nada con la cámara y esta es la cámara bastante chula conexión usb y bueno ya me veréis con facecam como juego como lo monto y bueno y esto tiene esta esta irá por el micro esta la enchufamos en el micro y esta la enchufamos a los auriculares para que se escuche y vamos a ver lo que es esto ahora lo voy a probar todo este usb en 5 segundos pone esto como como he dicho y bueno a ver esto eso para a ver amigo y esto bueno y el micro lo sé ya poner porque en el micro me viene muy bien la instalación esta muy pero que muy bien no como la otra me compré otra que pero como mi equipo de 32 bits bits bueno si queréis os enseño en mi pedazo de pantalla si queréis verla ahí es un pedazo de pantalla bueno o sea ahí tengo un postre de San Andrés y bueno esto creo que a ver ha sido todo muy integre bonito y bueno creo que esto ha sido todo dale a like suscríbete si no estás suscrito y bueno nos vemos en el próximo vídeo que será como siempre hubo uno de variedad y otro de minecraft bueno si queréis ver otra vez la pantalla pedazo de pantalla está la verdad que está bastante bien bueno dale a like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao